Ahora vámonos con otro dramón, Daniel Bisoño. Resulta que Daniel Bisoño, ¿te acuerdas que tuvo un amor que le duró, qué será, como unos dos años, tres? El más largo que ha tenido, ¿no? Aparte de su esposa, claro. Ajá, este, que fue con un chavo, ¿no? Que se llama Jesús, ¿no? Y pues ahora dicen que el chavo está, está ardido, está dolido y que por eso ha amenazado con revelar todos los secretos que sabe de Daniel Bisoño. Vámonos. Que porque le sabe muchas cosas muy íntimas. No, pues en dos años, ¿cuánto no se habrá enterado? Ajá, que le sabe muchas cosas íntimas y luego ya ves que a veces cuando estas personas quieren tumbarles el evento a sus parejas, los graban, los graban. No hablo de grabaciones íntimas, de grabaciones de audio. O sea, ¿quién te dice que a lo mejor en lo privado? Porque puede ocurrir. Sí, porque él menciona que sabe de otras personas famosas. Sí, o sea, que Daniel mencione cosas de otros famosos, como grabaron a la tía Lucía y eran los estilistas, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Hablando de medio mundo. Pues que a lo mejor así a Daniel Bisoño, pues hablando a lo mejor hasta de la chapoy. ¿Quién te dice que no? ¿Por qué? A ver, porque te voy a decir una cosa. Somos seres humanos. ¿Y cuándo no te ha caído mal un jefe? ¿Y con quién vas y te desahogas? Con tu pareja. Sí, con tu pareja. Con la persona más cercana a ti. Con la ley, pues ahí está el celular. Y sí, pero si este rompe obviamente la intimidad en ese sentido y lo empieza a grabar y en una de esas escuchamos todos esos audios, sí le puede cambiar la carrera, ¿eh? Le puede, pues sí, si de eso se trata, si por ahí va. Sí, sí podría. Pues sí. Sí podría. Deja tú las cosas íntimas, esas no nos interesaría, porque obviamente... Bueno, hay gente que totalmente te daría la compra. Claro que sí nos interesa. Bueno, pero no le va a destruir una carrera. No creo yo que le destruya una carrera si le está diciendo algo, alguna cosa ahí. O de TV Azteca o algo así. Pero algo ya más de Ricardo Salinas, de ejecutivos, de compañeros, ¿no? Sobre todo de su equipo más cercano. Ajá. Ahí sí podría afectarle profesionalmente hablando. No, pues imagínate que la Chapo oiga un audio donde le esté diciendo algo en su contra, pero patitas, ¿pa cuándo son? Y hay que recordar que cuando Daniel Bisoño, este, vivió este castigo, ¿te acuerdas que lo castigaron por unas semanas? Ah, sí. Daniel yo supongo que estaba enfurecido. No, y la Chapo y le dijo, es la última. Ajá. Es la última. Y Daniel estaba, pues acuérdate cuando regresó aventaneando, lo ignoraban. Ah, sí, le aplicaron el atalazo. En el aniversario, ni siquiera lo volteaban a ver. Sí, le aplicaron la ley del hielo como varios, un mes, dos meses. ¿Qué crees que en lo privado pudo haber dicho Daniel? Oh, fue en ese tiempo que le tocó. Ajá. Y si este hombre aprovechó esa vulnerabilidad de Daniel, ese coraje de Daniel, lograba a Daniel y lograba, ¡iíí! Virgen de los frijoles. Frijoles. Ah, exacto. Lo que puede pasar, ¿no? Pues sí. Hace las cosas. ¿Cómo la ves, Caldo de Reyes? ¿Cómo la ves? Pues sí, sí, pues, si dijo algo así que lo compromete, pues no debe estar muy tranquilo el Daniel Dizoño. No, debe estar preocupado. Debe estar preocupado. Debe estar preocupado. Pues sí. Bueno. Qué mal si esto sucedió, ¿no? Dice Balbi, no aprendió de contar nada, ya le pasó con la vigor. Pues sí, tienes razón, porque la comadre lo traicionó y fue y contó todo. Aunque dicen que las cosas más íntimas que llegaron a contar es porque la esposa de Daniel se lo contaba a Raquel, ¿no? Ajá. Mira, dice Naya, sin el éxito, tienes una fan de tres años de edad. Ella es feliz escuchándote cantar una beba. ¡Ay, qué bonito! Muchas gracias.